Cuántas veces siendo niño de hacer Con mis besos me sigan genial Poco a poco, con el tiempo olvidándome de mí Por cariños y salida me perdí Cuéntame a mí y salida me perdí Cuéntame 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 Cuántas cosas Cuántas cosas vivían de tu natal Y al rezar de nuevo comprende Que una madre no se casa de esperar Que una madre no se casa de esperar Al regreso me servías Por amor Sonriendo desde lejos me esperabas En la mesa la comida bruta Cuéntame 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 que una madre no se nasa despejar vamos a cantar oye el cuerpo a día recordar vamos a escuchar cuantas cosas brillan de matar y en rezar que puedo comprender que una madre no se nasa despejar que una madre no se nasa despejar cuantas veces sin tu niño te resumiré con mis besos te decía que te amaba poco a poco con el tiempo olvidándome de ti porque a mi Dios esa leña me perdí porque a mi Dios esa leña me perdí que una madre no se nasa despejar que una madre no se nasa despejar que una madre no se nasa despejar oye el cuerpo a día recordar que una madre no se nasa despejar que una madre no se nasa despejar que una madre no se nasa delено que una madre no se nasa despejar